Somos dos hermanitas que nos gusta jugar nos llaman caperucitas no nos parece mal todos vamos al bosque a la casita de allá a llevarle a la abuela lo que nos dio mamá a llevarle a la abuela lo que nos dio mamá por allí viene el lobo no le hemos de temer con un gesto de burla no reiremos de él todos vamos al bosque a la casita de allá a llevarle a la abuela lo que nos dio mamá a llevarle a la abuela lo que nos dio mamá Somos dos hermanitas que nos gusta jugar nos llaman caperucitas no nos parece mal vamos vamos al bosque a la casita de allá a llevarle a la abuela lo que nos dio mamá por allí viene el lobo no le hemos de temer con un gesto de burla no reiremos de él vamos vamos al bosque a llevarle a la casita de allá a llevarle a la abuela lo que nos dio mamá a llevarle a la abuela lo que nos dio mamá a llevarle a la abuela lo que nos dio mamá no reiremos de él la abuela no reiremos de él no reiremos de él